colectamos los hay un mat que yo lo tengo ahí lo puedo poner aquí pero como estoy con botania no quiero puedo que mining que recoges todo botania tiene una pila de mecanismos para jugar el juego que si lo usas con demasiados más para hacerte la vida muy fácil como que le matas el sentido a una pila de mecanismos de juego que tiene botania que tiene botania y principalmente a medida que esto avances en el juego ya después no necesitas tantos otros 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 más los puedes usar estos aquí aquí sigues colectando tú después hay otro para otra cosa para no tener que estar colectando esto para estar haciendo aquí todo aquí es automático en botania todo se puede hacer automático todo todo por eso es lo que le digo que en botania tú no necesitas otros más para para jugarlo y ser bien bonito y ahora vamos y tomamos aquí entonces para hacer la fuentecita simple y ahí está hecho una fuentecita la primera fuente que aquí donde vamos a depositar mana entonces para depositar mana aquí en este porque ahora tenemos que aprovechar esta tierra que está aquí para dónde vamos a poner a depositar el mana para sembramos aquí 2 4 6 que tire de aquí para que coja quedaría perfecto de aquí para allá pero no quiero tocar esta parte aquí déjame ver cómo le hago si aquí y que tire para aquí efectivamente entonces este es que es aquí está de más voy a tener que quitar si este es aquí está de más esto no es momentáneamente pero esto hay que quitarlo de aquí y déjenme tomar este ches para mover estoy ahí de un segundo porque ahora me metí que estás aquí de más y ahí vamos a poner déjame depositar todo esto aquí porque si no no voy a demorar más ya verán porque es que moví estoy buscando porque hay que jugar con con el espacio y la tierra que tenemos no tenemos de otra es con la que hay que es con la que hay que trabajar y es con la que hay que jugar tú vas aquí los bond también van aquí y volvemos a recoger entonces aquí vamos a tener aquí este bote tenemos 1 2 3 si aquí que caiga aquí usamos desde acá bueno fíjate eso como quiera que sea déjame conectar esto seguir porque hay que empezar a ser hermana para poder yo creo que ya por hoy yo creo que el vídeo lo voy a parar ahora cuando ya para no ser más este vídeo tan largo donde cayó el pure daisy ven acá ven acá el pure daisy quédate aquí quédate ahí le volvemos a colocar el stone alrededor por eso fue que hice tanto porque es que aquí necesitamos porque este es el stone para poder hacer los ore pero para poder hacer los ore necesitamos ahora crear la otra plantica y la otra plantica es facilito ahora déjame ya tenemos ahora dónde está déjame poner esto para acá el bond déjame ponerlo aquí también tú te quedas aquí el libro el léxica botania deben de tenerlo ahora porque esto ayuda para el juego porque tengo tantas cosas de acá para no tener tantas cosas encima que no las necesito lo que me está descubriendo espacio en aquí esto todo no te necesito ahora el torche tampoco la palita tampoco así que para que la vamos a tener ahí esto sí y de esto necesito nada más que uno no necesito tres y en realidad después ahí le ponemos uno ya estos salieron pues recoletemos también si no lo sabían en california es el estado que más sufre la sequía en los eeuu y por eso casi todos los años los fuegos artificiales en california están prohibidos por el producto de la sequía el el W40 no sé si en otras partes del mundo lo conocen pero aquí el W40 es como está prohibido no se puede usar en california por el lío de la sequía que hay entonces yo estaba pensando que deberían de hablar con moya para ver que le dé la receta porque en minecraft es donde más llueve para si no se habían dado cuenta ok en minecraft es donde más llueve está lluviendo casi que constantemente ahora debemos debemos de buscar el que va a ser oh donde están las plantitas ah mira aquí están se vamos aquí para hacer mira ahora venemos aquí y buscamos esta planta que está aquí que se llama el como se llama esta que está acá el endoflame el endoflame es la que va a consumir lo que sea combustible todo lo que es lo que es combustible lava carbón madera cualquier cosa que sea eh combustión que que produzca combustión cualquier combustible el endoflame lo consume y lo convierte en en mana entonces esta planta es la primera que tenemos que crear ahora la segunda que es el brown el light grey y un rojo dos browns los ponemos aquí o sea uno y dos 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 browns el rojo que no lo tengo aquí y el light tampoco y lo había ah los puse acá el rojo y el y el grey no pero no es el grey es el light el light está aquí lo puse aquí o está en el otro lugar y tú ven para acá que tú no vas aquí ni tú tampoco vas aquí y había otra plantita aquí tampoco va aquí entonces aquí está el light es que es este este es el light místico místico light grey flowers el light entonces necesitamos un light y un rojo aquí para hacer el endoflowers entre más endoflowers hagas mucho mejor entonces como ya les dije el light este no lo necesito este no lo necesito ahora el sit aquí está el sit entonces un rojo y un light light ya lo tenemos ahí los cuatro ves y te va a dar el endoflowers con el cue le das o llenas de agua de nuevo le vuelves a poner le das al botón de la derecha y ya tienes el residuo de nuevo y con con si estás si estás así abierto aquí puedes lo toma y le das al botón de la derecha y te va a arrojar uno y ya tienes el residuo la planta vuelves a tomar agua la vuelves a poner ahí le das al botón de la derecha tienes la planta de nuevo aprieta el cue encima del del sit y ya tienes la planta creada de nuevo agua le vuelves a dar sit planta creada agua de nuevo le vuelves a dar sit planta creada agua de nuevo sit agua de nuevo y aquí se acabó porque ya no tenemos más ok pero ya tenemos 6 endoflower ok ahora necesitamos para comenzar necesitamos un precio un precio un precio para pero bueno ahora no lo necesitamos porque no lo tenemos así que hay que coger y poner no tenemos no tenemos a ver esto como lo local pongo esto aquí aquí déjame ponerla el endoflower mejor ajá uno acá tres uno ahí ajá y este aquí aquí entonces ahora necesitamos hacer el el mana spreader el mana spreader se hace con los living woods alrededor y le ponemos y le ponemos dejamos para no usar el este el místico no lo quiero usar le ponemos cualquier cualquier perro cualquier perro cualquier pero lo ponemos aquí en el medio y si le hacemos así lo rodeamos con 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 el living woods tenemos el recibo el mana spirit recuerden vienes aquí a botania aquí al jay estás ahí como le dije at bat botania y le pones mana y te va a salir aquí el recibo que quieres mana spirit y este es el 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 pulse mana spirit que hace hace como un fusilazo y te manda un un spray de de mana pero es como como si fuera un resto pero en mana con este aquí pero necesitas ponerle a este cuando ya lo tienes hecho que es este que está aquí eso no ahora le pones el resto pero eso ahora no ahora necesitamos eso entonces ya tenemos aquí vamos a tomar estos dos ya tenemos estos dos y aquí déjame hacer el pressure play porque de todas maneras el pressure play lo vamos a necesitar no tenemos todavía iron no esto no es pressure play que es eso no tenemos iron todavía pero vamos a necesitarlo ahora un mítico automáticamente que tengamos iron ahora ponemos el pressure play aquí y entonces ponemos el mana spirit encima no ahí no va a ir el mana spirit espérense en un segundo ahora aquí vamos a hacer como si fuera háganse idea el living wood lo conviertes en living wood plant ahora coges cuatro y cuatro más son ocho no vamos a estar usando tanto ahora y y ya tienes los ocho living wood entonces si le haces de esta manera así como lo estoy haciendo ahora vas a hacer un open crate el open crate es como un hazte la idea como si fuera un hopper pero invertido cualquier cosa que entre no necesita un resto ni impulso de ningún tipo cualquier cosa que entre dentro de este cajón cae automáticamente si le pones un hopper en este board y aquí ahí un hopper y le pones al hopper cualquier cosa dentro lo va a lanzar hacia este hasta este crate al open crate este que está aquí un crate pero abierto lo deja caer todo hacia abajo ¿me entiendes? entonces ahora ponemos el el la fuentecita aquí y necesitamos hacer entonces el living wood necesitamos hacer entonces de este tres uno dos y tres que esto es como si fuera el stick pero este es el stick del living wood tweak que es como si fuera un stick del living wood entonces con estos tres venemos y hacemos esto que está aquí y entonces usamos dos pero uno arriba y uno aquí y nos da lo que es el el one el one la varita el como para controlar para dominar los los las cosas en esto aquí ahora vienes a donde está el el open crate y de frente frente al open crate le pones el el man sprayer usas el el one y aprietas el shift aprietas el shift con el con el con el con el curso del mouse apuntando dándole a la caja y le das al botón de la derecha del mouse lo ven ahí como cambio y entonces ya ahí lo tienes en modo el modo para que haga lo que tú le vas a hacer ahora está mirando hacia arriba cuando le dejas aquí a la fuente ahora sin soltar el shift le vuelves a dar y cambia automáticamente de la posición que estaba y empieza a mirar hacia aquí cualquier mana que esta 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 cajita que este sprayer detecte en este alrededor la va a avanzar hasta esta cajita ahora no tenemos combustible aquí para hacer trabajar esta cajita entonces que es lo que hacemos trabajar el sprayer el endo flame está en ti no tiene comida entonces que le vamos a dar le vamos a dar madera no entiendes entonces ahí verás espérate tengo que quitar los endo flame porque no están detectando el como puse primero los endo flame esto no estaba puesto si pones el endo flame primero por ejemplo ahora cuando yo cuando yo ponga el endo flame déjame explicárselo para que estén claros yo pongo el endo flame mira ahora cuando cojo la varita ve esta tiene la marquita verde cuando señalas a la a la mata dice endo flame y la y está detectando el detecto el sprayer aquí se va a producir mana va a consumir cualquier cosa que tú le pongas aquí de combustible lo va a producir y esto está aquí lo está detectando va a producir esto lo recibe lo absorbe y lo lanza hacia la fuente hacia la fuente si por casualidad por ejemplo vamos a hacer esto ahora ok ahora vamos a quitar el endo flame y ahí lo estoy haciendo me estoy demorando más pero para que si estás empezando con con garden of glass sepas ahora pusiste el el endo flame coges el one lo ves que no no está ahí no lo detecta ahora pongamos el sprayer ponemos el sprayer ya el sprayer está puesto ahí le volvemos a hacer el mismo movimiento shift aprieta hold shift lo mantienes debajo le das al botón de la derecha con el one y haces que la caja reaccione a tu orden y empiece a apuntar hacia hacia la fuentecita y ahí está apuntando por la fuente el endo flame no no ha detectado aquí entonces aprietas el chip de nuevo le das al endo flame ves que se puso como el borde como ya lo detectó el borde ahí está rojito verde cambia de colores y entonces le señalas al man sprayer le das al botón de nuevo de la derecha del mouse y ya está activo lo ven así es como funciona tenga lo presente ahora si ya si el si el sprayer está puesto en el word y pones el endo flame cerca el endo el el sprayer lo va a detectar ok no es necesario no tienes que usar el one para activarlo el sprayer lo detecta automáticamente es bueno aquí porque aquí es donde vas a depositar el combustible pero no ahora ahora no tienes entonces y ahora lo haces así ya verás como se prenden todos lo ves ahí sentieron los sonidos lo absorben lo queman y lo convierten en energía y esa energía el sprayer la absorbe y la convierte en mana y la manda hacia acá esto convierte la energía en mana la energía del ambiente la energía de la tierra la energía del aire de las plantas todo lo convierte en mana entonces le arrojamos más madera porque no tenemos otro combustible y lo vuelve a absorber y lo empieza a convertir en mana ahora vayamos aquí y vayamos a buscar a nuestros ositos que están aquí con estos que están aquí no 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 tanto vamos a coger dos hombres dos solamente para poder hacer ahora si le echamos un nos está haciendo la cruz si miras ahí ahora si tiramos un enderpearl aquí lo va a saturar lo va a el enderpearl va a absorber el mana que está ahí o el mana se va a introducir en el enderpearl y lo convierte en mana ya tenemos el mana pero aquí a ver si podemos hacer otro más no hay mana todavía entonces recojamos entonces ya con esa con esa mana con ese enderpearl lo ponemos aquí y usamos el living root y lo acaban de ver ahí recuerden lo que les estoy diciendo botania aprietan aquí el mat de botania y vienen aquí van a encontrar el recibo que ustedes quieran este es el el running altar ya tienes creado el primer running altar en el juego vendemos acá y deja de ponerlo por aquí porque voy a crear otro más pero todavía no tengo hermana entonces localizas el running altar ponlo aquí al lado de la fuentecita porque en estos momentos tenemos que trabajar con esto que está acá no tenemos de otra vuélvele échale más madera ahora tenemos que todo esto es manual ahora ahora hay que hacerlo todo manual no tenemos de otra no tenemos nada aquí nada es automático esto es mecánico entonces hay que hacerlo todo a base de mano entonces él va a seguir absorbiendo él va a seguir absorbiendo lo ven ahí ahora vamos a hacer la plantica que nos interesa a nosotros y para hacer la plantica que nos interesa a nosotros déjame ponerle madera del otro lado para que vaya absorbiendo y vaya metiendo mana para ahí bastante porque vamos a necesitar mana bastante mana no sé voy a poner hasta aquí y entonces voy a dejar el vídeo ahora cuando hagas esta planta hasta aquí vamos a parar el vídeo para no hacer esto tan largo y seguimos en el otro capítulo pero bueno ahora vamos a terminar aquí con esta planta ahora vamos para atrás y amaratus no amaratus no no amaratus es el como sea no esta es la esta es la pero siempre entonces necesitamos dos dos grey dos místicos grey dos místicos red dos místicos green y dos místicos hielo o sea los cuatro colores amarillo verde rojo y gris amarillo verde rojo y gris gay y hielo red en green ok entonces aquí tenemos dos necesitamos dos green 4 4 para hacer 2 grey donde el grey es este y 2 grey son 4 y 4 4 nada más así ya están los 4 ok entonces ahora aquí está el 6 de nuevo el agua ahí queda madera todavía tenemos aquí este cuando tienes la plantica y por ejemplo como ahora que yo tengo planta aquí yo tengo lo tengo vacío pero no lo tengo plantas ahí para quitarlos de ahí necesitas tener en el espacio de la mano que vacía aprietas el chip aprietas el chip le das al botón de la derecha recogiste es el primero le vuelves a dar a por una derecha y recoge el segundo y a que se le acabó la madera y pongámosle más combustible vamos a ponerle más combustible porque necesitamos maná cantidad de maná él lo consume rápido bastante rápido me entiende aquí no tenemos más nada de madera podemos usar este pero no quiero tirar este porque este se va a demorar un poco más y cuando después ahí déjalo con madera entonces déjame recoger estos y ponerle más para tener más living wood y más living rock todo esto lo hacemos después hay mecanismos hay máquinas hay construcciones para hacerlo mecánico automático todo automático no hay que estarlo haciendo manualmente pero ahora como todo no tiene para que una bicicleta corra primero hay que hacer el frame de la bicicleta todo poquito a poco y después se le ponen las ruedas la madera no tengo madera aquí mucho ya recogí la madre donde pasé por el lado regresa a tu sitio de origen ve la consume rápido consume la madera rápidamente no sé si él se lo había dicho el wood wood este el plan el plan y el wood convertido en plan es el más eficiente en en minecraft a la hora de mining de mining me entiende aquí en minecraft puedes hacer un sistema que te hace el charcoal el charcoal haces un una construcción que vas a crear charcoal automáticamente y no tienes que estarlo ni mineando ni cortando ni cosas por el estilo bueno sigue mineando la madera si la tienes que minear pero ahí lo lo haces automáticamente de esa manera así funciona entonces ahora vayamos y hagamos dos amarillos 2 beta de web mini 2 verde 2 rojo y es que lo tenía acá y dos grises lo ves que es lo que ves ahí yo estoy señalando ya al 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 apotecario al al apotecario aquí esto que está aquí pero el apotecario y entonces el apotecario y te va a decir cuando tiene los ingredientes necesarios hasta la idea que esto es un casting table esto es el apotecario cuando tú le pones los ingredientes te va a decir ahora necesito que me des esto para crear texto otro ahí te está diciendo dame un sitio una semilla me entiendes aquí lo puedes hacer así lo vieron ahí y ahora tenemos el orechi ok ahora venemos y colocamos el orechi vamos a colocar aquí ya tenemos un poquito de manas o le colocamos el orechi aquí vamos a ponerlo aquí entonces ahora verán lo que sucede por arte de magia esto es mágico esto es un mundo mágico esto no es minecraft acuérdense de eso ok este toche aquí está de más vamos a poner este toche miren miren esto que bonito señores miren lo que va a suceder ahora miren que lindo vamos a ponerlo aquí miren que lindo miren que lindo miren miren eso miren ahora miren eso señores que lindo miren eso señores lo que tenemos ahí ya tenemos daimon que lindo miren que lindo miren eso miren eso miren eso miren eso señores que cosa más linda miren no sufran señores que yo estoy súper contento y feliz hoy respecto no me voy a subir entonces por eso fue que aquí al principio te demoras un poquito cuando empiezas con 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 el con el fan pero el fan es muy necesario porque ya después una vez que ya tú tienes todo en posición ya avanzas rápidamente y no tienes que perder tanto tiempo y ahora estamos allá ya estamos ya estamos en caminando ok los señores aquí los dejo ya aquí a perecen porque se acabó hermana o no no se acabó hermana es que ya subí demasiado tiene ciertos niveles uno dos tres cuatro no son cinco niveles coge de altura cinco niveles o es que no hermana no es que no hermana o si semana no 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 me acuerdo ahora pongámosle más no espérate ya no tenemos que ponerle más porque aquí tenemos lo que necesita ve ya tenemos hierro ya tenemos co entonces va el mismo se va a retroalimentar lo ven el mismo se va retroalimentar por supuesto ahora aquí la cantidad de maná que él genera es diferente ok la cantidad de maná que él genera es diferente esos señores por hoy ya esto ha sido suficiente yo espero que hayan disfrutado del vídeo y espero que les guste garden of glass y espero que empiecen a cogerle cariñito a minecraft se no lo han jugado y vayan busquen una aplicación de minecraft y si no tienen una entiende dejen bastante comentarios ahí en el en la suscripción de en la caja de comentarios y pidiendo un una aplicación de minecraft y vaya algún día si yo me recuerdo me entiende les regalo una ok pero bueno hasta aquí hemos llegado señores ojalá que les guste y ojalá que les guste youtube y ojalá que se pongan a hacer vídeos para youtube y que dios los bendiga y que les traiga muchas cosas bonitas y que todo les vaya bien en la vida gracias denle like al vídeo si les gustó y nos vemos en el próximo capítulo bye bye aquí desde garden of glass bye bye señores